A continuación, el Dr. Humberto Ponce, Presidente de la Academia de la Administración Pública de la SONGEN, desarrolla el tema Transporte Urbano Ambiental para el Desarrollo y Vida Humana. Estimados miembros del Presidio, estimados amigos y colegas, este tema fue desarrollado con la asesoría del Maestro Germán García Salgado y le denominamos Transporte Urbano Ambiental para el Desarrollo y Vida Humana. Es una propuesta de acciones estratégicas y iniciamos con dos reflexiones. El medio ambiente es patrimonio de la humanidad. Y segunda reflexión, analicemos los derechos de la tierra, los derechos de la atmósfera y los derechos de la agua potable. La estructura del documento contiene un resumen en la que abordamos lógicamente el tema del transporte y los problemas de los aspectos que hemos mencionado y que repercute en la contaminación del ser humano y no solamente del ámbito local, sino regional, nacional e internacional y como se ha dicho, afecta al planeta. Y se trata de contribuir en la solución del deterioro inmenso del medio ambiente y ecología sustentable, esta modalidad de sustentabilidad, del país y de su entorno mundial. Tiene varios apartados el documento, todos en torno a una serie de indicadores que se refieren al transporte urbano ambiental, al medio ambiente, ecología sustentable, la visión global, políticas públicas ambientales, expectativas de pensamiento y acciones estratégicas de prevención para beneficio de los derechos del ambiente y su contexto. La reflexión también nos llevó a plantearnos un total de 18 premisas de análisis y reflexión. No lo vamos a mencionar todos por razones de tiempo, pero como este documento se incorpora al portal de la SOMGEM, bueno, ahí podemos tener toda la información. Entre otras premisas, observamos que prevalecen sistemas integrales de transporte urbano sustentables y es una afirmación que después de la investigación lo aceptaremos o lo rechazaremos y así están planteadas las premisas. El inventario de los sistemas de transporte es parcialmente coordinado, otro diría, no, pues es totalmente coordinado, todas las redes de transporte son debidamente coordinadas. Esa premisa de parcialmente pensamos que puede ser un aspecto también a investigar. Hay una desactualización de soluciones tecnológicas pertinentes, viables y éticas. También tenemos esa otra premisa y así hay una serie de premisas en la que podemos también decir que no hay escalabilidad de profesionalizaciones en soluciones tecnológicas para su implantación. Si regresamos al CICALESTO, que es el centro de capacitación que tiene la semana, recientemente se acaba de hacer un estudio de diagnóstico para evaluar cómo está operando cómo está funcionando. Y observamos que ahí todos quieren hacer capacitación. No hay un liderazgo, no hay un nombre, hay un gasto excesivo por la operación de este centro. Y no sabría qué también plantearnos todo lo que podemos desarrollar en términos de computación. Después de manejar 18 premisas, nos fuimos a 10 dimensiones de estudio de transporte urbano ambiental. Pensamos que una dimensión son evidentemente las políticas públicas, pero también las políticas públicas sectoriales del transporte. Y también nos interesa las políticas públicas si es que las hay de cada red de transporte. Y así son 10 dimensiones. Después, ¿cuáles son las bases para el sistema integral de transporte urbano? Bueno, tenemos los planes de desarrollo, la movilidad de la población, con equidad y sentido social, que también habría que verificar o constatar o no si lo estamos cumpliendo o solamente hay una razón de tipo económico. Después de estas seis bases que planteamos, pusimos a analizar los obstáculos del transporte urbano ambiental, aunque también hay obstáculos. Por ejemplo, entre los obstáculos identificamos nueve. Hay información, conocimientos y visión de urbanismo, pero sin contexto territorial. está sujeto a corroborar. Es un obstáculo. Relativa sensibilidad política en planes maestros, programas y proyectos. Ya está en acciones. Pero bueno, ese es otro apartado. Y después últimos a los métodos de soporte para la búsqueda de soluciones. Empezamos en diez soportes básicos de soluciones. Desde luego, una es la aplicación es con enfoque sistémico. Si no tenemos un concepto integral, global, es muy difícil que podamos utilizar un método inductivo de lo más específico a lo más general y debe ser al contrario. Tenemos que partir de este conocimiento muy general y aterrizar en lo concreto. Si es que estamos hablando de la ciencia social y de este tipo de conocimientos. También habría que ver si existe algún modelo para la construcción de modelos teóricos y metodología aplicada. Y los métodos, pero a veces hay una convulsión entre metodología y método y los utilizamos indistintamente, por eso es importante señalar que el método es el que nos lleva de la mano para poder ir desahogando todos los aspectos programados para y con este. Y después vienen las expectativas de pensamiento de capacidad que son seis. Vienen la experiencia en México el transporte, todas las redes de transporte que existen. Y luego las políticas públicas ambientales que es un apartado importante y el problema con la mitad de las políticas públicas es que ahí quedan escritas y no les damos seguimiento. Entonces es un problema. Ahí sí nos alabramos un poquito con el señalamiento de estas políticas públicas para llegar finalmente a los beneficios ambientales y ecológicos sustentables. Espera la sociedad un aire limpio, un agua tolable y una tierra habitable. Y desde ahí empezamos a discutir si estamos cumpliendo o no con estas explicativas de la sociedad. Tiene una parte de fundamentación teórica, conceptual, etc. Y ahí desahogamos los aspectos no solamente de México sino de Latinoamérica, de los países de Latinoamérica y de Europa. Y finalmente manejamos unas líneas para la construcción de la política pública ambiental. No es fácil construir políticas públicas, todos lo sabemos. Y más si no cumplimos con el primer requisito, consensuar el planteamiento del problema. Si no reconocemos que hay problemas de un fenómeno o de una condición dada, ¿por qué seguimos adelante? Entonces ahí vienen todas las etapas que nosotros estamos sugiriendo para poder construir una política pública ambiental. Y una cerramos con nuestras construcciones y una bibliografía con autores que son reconocidos internacionalmente. Uno se relaciona al medio ambiente propiamente, otro a política pública también, otro a transporte y otro aspecto metodológico. Pero bueno, esa es la ponencia que preparamos para ustedes y ojalá y puedan consultarla en su conjunto en la página y de mí. Les agradezco muchas gracias. Gracias.